Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del Dodge Challenger más loco, el cual es una limusina con alas de gaviota bueno, para que alguien quiere un Hellcat cuando se puede compartir este auto con los amigos teniendo espacio para todos bueno, además esta limusina está a la venta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Dodge ha estado contumbrado a una continua escala de potencia y preparaciones en sus máquinas deportivas e incluso en sus camionetas pick-up y todoterreno con los recientes, por ejemplo, con los recientes Durango SRT o la RAM 1200 TRX bueno, sin embargo, no siempre una persona busca máximas prestaciones sino que también una máquina distinta y lujosa con el que, por qué no dar el cante con los amigos bueno, esta limusina Dodge Challenger alas de gaviota podría ser una definición perfecta de esta idea y es que el popular Muscle Car norteamericano dejó atrás su carrocería Coupé y creció hasta hacer una limusina que es 70% más larga que la versión de serie bueno, y hasta puede ofrecer unos 3 metros y medio de distancia entre los ejes más del doble de su distancia entre ejes normal bueno, una evolución perfecta para dejar hueco a un buen grupo de enemigos en su sección interior sin embargo, si ya aparece que la máxima definición de exceso y ostentación en un Challenger la guinda de la torta está por llegar en forma de unas puertas con apertura tipo ala de gaviota para este Dodge Challenger que no deja a ninguna persona indiferente allá por donde circule un diseño Challenger que sigue encajando muy bien con su nuevo formato de limusina por lo demás se encuentra una sección interior de limusina bastante genérica con generosa zona de asiento para varios ocupantes tapizados en cuero de color oscuro también está acompañado de un televisor grande y una especie de encimera donde depositar los aperitivos y la bebida bueno, en cuanto a su profulsor se encuentra con un bloque tipo V6 Pentastar de 3,6 litros que ocupa el lugar del motor tipo V8 Gemi para contener en la medida lo posible su consumo según el historial de este modelo comenzó su vida como un Challenger SXT año 2013 que sufrió algunos daños debido a una inundación además, antes de su conversión a ser una limusina aunque hoy en día no habría que preocuparse tanto como por un kilometraje que solamente tiene 128 747 kilómetros con todo aquello esta particular limusina se puso a la venta en el portal Ebay teniendo como precio 32.500 dólares algo así como 30 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao